Este es un 2011 Mercedes-Benz E350. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Un suspensión delantera de tipo Multi-Link Una suspensión deportiva Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un reproductor de discos compactos con capacidad de reproducción MP3 Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX Sistema de filtración de aire Limpia parabrisas con sensor de lluvia Y este vehículo tiene menos de 36,000 millas Esperamos que haya encontrado ese video informativo Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!